Buenos días a todos, es un gusto para mí, un placer, sinceramente, estar en nombre y representación de nuestro Intendente Municipal Julio Pereira hoy en este acto de firma de escrituras y que no hace ni más ni menos que ponernos orgullosos de poder ser el nexo y el vínculo para seguir creciendo y obteniendo derechos de parte de los vecinos. Hoy ustedes van a cumplir un paso muy importante que es la firma de la escritura de sus viviendas y constantemente Julio Pereira está trabajando para que todos los vecinos de Florencio Varela obtengan sus derechos y particularmente en función a la tierra. La verdad muy contento, una alegría, es cumplir un sueño como persona porque hemos esperado tanto tiempo y al final llegó muy bien organizado y me voy muy feliz y contento. La verdad es muy grande para nosotros porque estamos en un momento que necesitamos mucho, o sea que yo por ejemplo necesito mucho el título de mi casa y logramos, llegamos. De a poquito a poquito, así que bueno, estoy muy contenta, feliz. Ustedes hoy se sienten tranquilos que están firmando la escritura de sus viviendas, la escritura de sus lotes, que saben que el día de mañana va a servir para que sus hijos estén más seguros y tengan algo que puedan dejarles para que ellos vivan tranquilos y vivan mejor en una comunidad organizada, que a posteriori también a través de esa escritura podrán ponerlo en bien de familia como para proteger esa propiedad. Así que todo redunda en los beneficios a los vecinos de Florencio Varela que es para los que trabajamos constantemente.